La importancia de esto es como dándole un ejemplo a los jóvenes que vienen atrás, que cojan, que vayan apelando a esa idea, porque por algo me tienen en cuenta en estos eventos, porque dicen alguna cosa buena. Entonces los jóvenes que vienen atrás, sean mujeres o hombres, vayan teniendo eso en cuenta. Hoy en día es mi proyecto de vida, soy músico, vivo de la música y transmito, la pasión uno tiene que seguirla cultivando y nada, pues para adelante con lo que uno quiere ser. ¿Estabas viendo la entrada del bambuco viejo? Ah, te fuiste igual a una honga, ¿no? Ah, te fuiste igual a una honga, Gracias por ver el video.